Se da la gran vida, finalmente fue desalojada una toma, esta vez en Puente Alto. Vamos a tomar contacto con Gabriela Segura para que nos pueda contar más detalles. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un intenso operativo se desarrolló esta mañana en la toma llamada El Sueño de Todos, ubicada en la comuna de Puente Alto, en el límite con Pirque. Fueron cerca de 300 los funcionarios de carabineros de diversas divisiones como el OS-7, OS-9, GOPE, Control de Orden Público e incluso el dron, los que llegaron muy temprano para llevar adelante este operativo que consistía en el allanamiento en 22 domicilios. Todo esto por una investigación del Ministerio Público que lleva más o menos 7 meses donde se buscaba dar con esta organización criminal de origen colombiana que habría estado cobrando por seguridad a las personas de ese lugar de acuerdo a la información que entrega carabineros y también incluso habría estado cobrando para vivir ahí. Entre los detenidos hay personas de esa nacionalidad colombianos pero también otros extranjeros que fueron trasladados también hasta un recinto policial y van a ser formalizados por infracción a la ley 20.000 y también infracción a la ley de armas. Además se va a estar revisando su situación migratoria para ver si es que por ejemplo ellos ingresaron de manera regular o no a nuestro país ya que al menos de manera preliminar se habla de que varios de ellos tendrían antecedentes anteriores. Entre los detenidos también está la Presidenta de la Junta de Vecinos que es una de las imágenes que más llama la atención de esta mañana ya que su domicilio fue uno de los que se realizó allanamiento y destaca en él una piscina, pinajas, 10 habitaciones e incluso una mesa de pool. De acuerdo a la información que entregaban los mismos vecinos, los mismos residentes ella estaría cobrando o más bien ellos les pagaban aproximadamente un monto de entre 20 a 30 mil pesos mensuales para poder tener este sistema de seguridad. Sin embargo esta persona fue detenida y estaría dentro de los sujetos de interés para establecer cuál es finalmente el rol que tiene ella dentro de esta investigación. Llama también la atención dentro de esta toma que además de esta lujosa casa que estaba instalada en ese lugar, este operativo va enfocado a 22 viviendas. En este asentamiento hay cerca de 250 familias que viven ahí por lo que obviamente esto era bastante específico para dar con los integrantes de estas organizaciones que ellos también contaban con una caseta que estaba al ingreso de este sitio. Una caseta donde incluso habían cámaras de seguridad lo que da cuenta de un sistema de vigilancia 24-7 donde habían además personas que cumplían el rol de guardia y que también registraban tanto quienes entraban como quienes salían de ese lugar. Es decir, existía todo un control de las personas que vivían en ese sector. Carabineros estuvo ahí explicando también parte de este procedimiento que como bien les decía fue un trabajo que se extendió por varias horas desde las 6 de la mañana aproximadamente cuando llegan hasta ese lugar a cerca de las 10 de la mañana cuando finalmente se retira control de orden público con las personas detenidas y también con lo que se logró incautar en ese lugar. Entre las cosas que se incautaron había por ejemplo marihuana, plantas de marihuana, también había fármacos e incluso algunas armas de fuego. Escuchemos qué fue lo que dijo Carabineros respecto a este operativo que se realizó esta mañana. Los líderes ya al ser una organización bien estructurada, bien piramidal, ellos tomaron el control de esta toma tomando un líder, teniendo a los brazos operativos, a quienes prestaban seguridad y además de poder contratar a los guardias que cuidaban el ingreso a esta toma. Claro, finalmente mantenemos un total de 13 detenidos, todas personas de distintas nacionalidades, los cuales tenemos que verificar ahora su situación migratoria. También pudimos incautar distintas clases de droga, armamento, munición. Pudimos recuperar un vehículo que mantenía un encargo vigente por el delito de robo y también incautar tres vehículos que eran utilizados por parte de la organización. Bueno, esto lo hemos visto en varias oportunidades. Hay personas que ingresan a Chile y que no han regularizado su situación, que la única alternativa que tienen de tener una vivienda es, por supuesto, sin papeles, digamos. Entonces ahí es cuando aparecen estas mafias, se aprovechan, Gabriela, les cobran por protección en el fondo, que finalmente eso no ocurre, ¿no? Y veíamos que algunos, los líderes sobre todo de estas organizaciones criminales, tienen una vida de lujo, con jacuzzi, con piscina, con mucho dinero, las personas se sienten amedrentadas. Sin embargo, igual, muchos de los pobladores se mostraron molestos hoy día. Uno, porque se sentían perseguidos, molestos con la presencia de la prensa, tú pudiste verlo ahí también, y con la presencia policial, por supuesto, ¿no? Sí, claro, porque ellos los que reclaman es que se meta a todos dentro del mismo saco y esto nunca ha sido así porque se ha manifestado desde un comienzo que este allanamiento era en específico a estos 22 inmuebles que estaban siendo investigados y que serían los que utilizaban los integrantes de esta organización. No en las 250 casas que están ahí ubicadas en este asentamiento, que nace más o menos en el año 2020, con algunas familias que se instalan ahí, pero al menos ahora estamos hablando de un grupo mucho mayor que está asentado en ese lugar sin contar con ningún tipo de medida, ni tanto electricidad ni agua, poniendo también en peligro a los mismos habitantes. Pregunta, primero llegó un grupo de pobladores que se tomó a este lugar. Después llegó este grupo que transformó esto como una especie de lugar de nadie, ¿no? Y que ellos regían fondo del lugar, cobraban a cada una de esas viviendas, me imagino. La mano de seguridad, la guardia. Se tomaron la toma, digamos, una retoma, ¿o no? Claro, aparentemente así es como fueron sucediendo los hechos, porque los antecedentes que se tienen respecto a esta toma, el sueño de todos, es que surge poco antes de la pandemia, en el año 2020, y luego también por la misma condición sanitaria, es que este lugar va aumentando el número de residentes, de habitantes que llegan hasta ese lugar también, considerando las condiciones, las dificultades para poder arrendar en ese momento. Llegan ahí, parten 80 familias aproximadamente, ahora estamos hablando de más de 250 casas que están instaladas en este terreno, incluso hay una escuela, pero es con el paso del tiempo cuando llega esta organización internacional de origen colombiano, con un líder colombiano que estaría dentro de los detenidos, que finalmente toma el control del territorio y realiza estos cobros para que los mismos vecinos pudieran estar tranquilos y tener seguridad. De todas maneras, se está investigando también cuáles son los vínculos con la misma presidenta de la Junta de Vecinos, porque la presidenta de la Junta de Vecinos, también es extranjera, asumió hace dos meses más o menos, de acuerdo a la información que nos entregaba Carabineros, y ella también estaba entre el grupo de personas que fue trasladado hasta un recinto policial también para establecer finalmente cuál es el vínculo o el rol que ella tendría dentro de esta organización, justamente porque ella también es quien ocupaba esta casa tan ostentosa que contrastaba completamente con el resto de las viviendas precarias que estaban instaladas en ese lugar. Les decía yo, 10 habitaciones, tinajas, un jacuzzi, una piscina, e incluso cerámica en esta casa, que era completamente diferente al panorama que tenían el resto de los habitantes del lugar. Además, se incautaron, lo decíamos, vehículos, uno que tenían cargo por robo, tres que era utilizado por estos sujetos, pero todo esto en medio de la molestia, por supuesto, de quienes residen en ese lugar, por lo que yo les comentaba también, para que no fueran todos encasillados en esta organización criminal, y también porque ellos aseguraban que este pago que ellos realizan, efectivamente, es así, ellos pagan por seguridad para poder tener guardias, pero dicen que esto lo hacen ellos mismos y no porque se les esté exigiendo de cierta manera. Escuchemos qué fue lo que nos comentaban los vecinos de esta toma. Hablen con la directiva y digan si nosotros cobramos por seguridad de nosotros. No. ¿Jamás les cobraron? No, jamás. Nosotros pagamos guardias, sí, nosotros pagamos guardias, pero no porque nos queremos cuidar entre nosotros para que no haya gente extraña, no, porque somos una organización. Eso es para que no entre gente extraña por los niños que nos salgan, que se encuentran que está todo cerrado. Exacto, pagamos luz, pagamos agua, o sea, pagamos luz, pagamos basura, pagamos guardias. Aquí uno no puede, o aquí uno no ve a ninguna hora del día, uno ve a una persona consumiendo, vendiendo, ofreciendo, ni tomando. Sí, lo conocemos, pero una persona muy buena, la presidenta, muy generosa, ayuda a las personas. Eso sé de la presidenta, pero más allá no lo sé. ¿Qué le pareció el operativo que se realizó esta mañana? Mira, a mí me realizó muy bien el operativo, en verdad. Si hay personas acá que están viviendo gente de mal vivir, es mejor que lo saquen, ¿no? Pero acá la toma es una toma muy tranquila, en verdad. La casa no es hecha a punta de drogas ni de nada de esas cosas. Ella es una madre de familia que tiene un bebé pequeñito allá durmiendo, y así por encima del bebé de mi hijo y de todos los niños de acá se la llevaron. Porque le encontró unos medicamentos con los que ella, ella tiene que trabajar, ella trabaja en la salud. Está bien, está bien por mí, que pueda haber, todos los, todos, nosotros le apoyamos a la policía que venga a hacer operativo, porque hay muchas personas que, como le puedo decir, hay muchas personas que hacen lo malo, trabajan en otro sentido y vienen a esconderse acá. Por uno, pagamos todos. Escuchamos entonces a los vecinos de la toma del sueño de todos, donde se realiza este operativo en horas de esta mañana. Algunos desmentían también la venta de drogas, sin embargo, de acuerdo a la información que maneja el Ministerio Público, existiría efectivamente tráfico de drogas en este lugar. Por eso que las personas que fueron detenidas van a ser formalizadas por estos delitos, además de infracción a la ley de armas durante las próximas horas. Gracias, Gabriela. Bueno, preocupante situación, porque, como tú dices, hay personas que tratan de salir adelante, que están intentando armarse una vía y son amedrentados por un grupo de delincuentes, finalmente no tienen mucho que hacer, ¿no? Claro. En salida. Pero nos vamos a quedar en el mismo tema. Vamos a ir a otro operativo, esta vez en una toma entalagante, donde demolieron casas que eran usadas en secuestros. De hecho, encontraron escopetas, lanzagranadas, de todo esto nos va a contar Alejandro Silva. Alejandro. Hola, Ale. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, de hecho, lo dejamos con imagen en vivo de nuestro colega Rodrigo Saez, quien les hace llegar imágenes correspondientes, ¿cierto?, a este operativo, el cual está siendo desplegado por personal del municipio de la comuna de Talagante, también personal de la Policía de Investigaciones, Carabineros también está presente acá, incluso con el apoyo de la delegacía presidencial provincial. ¿Qué contexto es el cual nos encontramos ahora? Bueno, esto tiene que ver con la demolición de tres viviendas, las cuales, según la Policía de Investigaciones, y una investigación la cual lleva hace más de un mes, tiene que ver con lugares aparentemente de cautiverio y de tránsito, los cuales están vinculados a secuestros. ¿Qué secuestros son los que están vinculados? Les pasamos a relatar. El primero tiene que ver con la muerte de una persona de nacionalidad colombiana, quien, el mes pasado, a principios de junio, cerca del 8 de junio, fue encontrado su cuerpo, esto en la ruta 78, con claras pruebas, evidencia de que habría sido intervenido por terceras personas, quienes le habrían provocado prácticamente la muerte. Hasta ese momento no se tenía claridad de la procedencia del cuerpo, por qué esta persona habría estado en la ruta 78 a la orilla de la carretera sin mayores antecedentes. Pasa los días y ocurre otro caso de secuestro que afortunadamente se logra dar con vida con la persona a la cual había sido secuestrada. ¿Dónde fue secuestrada? En el terminal de buses, cerca del 11 de junio de este año. Esta persona, una mujer que fue secuestrada en el terminal de estación central, el terminal de buses, venía desde Vía Rica, y en una dinámica bastante particular fue secuestrada, y la traen acá, a este punto, donde nos encontramos ahora, como una etalagante, en una toma, la cual es habitada por 800 familias, más de 2.000 personas son las que residían acá. Tres casas de esta toma eran ocupadas como cautiverio. Acá se trajo a esa mujer, la cual fue secuestrada en el terminal de buses. El 14 de junio, esta mujer es rescatada por la Policía de Investigaciones, y es dentro de este contexto que logran unir piezas, evidencias, partes importantes de la investigación, lo cual logra vincular a esta mujer, a este lugar, con la muerte del hombre colombiano, que fue encontrado en la ruta 78, quien habría sido también llevado hacia este punto. Estuvo acá también una semana en cautiverio esta persona. Ahora son antecedentes, por supuesto, que están siendo manejados por la Policía de Investigaciones. Y es por eso que este punto, en particular, estas casas, estas tres casas, vinculan a estos dos casos. El hombre que fue secuestrado, y lamentablemente después, asesinado por los secuestradores, y posterior a eso, esta mujer, una persona, ¿cierto?, la cual fue secuestrada en el terminal de buses. ¿Qué fue lo que se encontró acá? Ya que el día de hoy, se llevó a cabo esta demolición, de estas tres viviendas, al interior de esta toma, y en concreto, lo que se encontró, fue bastante llamativo, porque, son armas de alto calibre, dos escopetas, recortadas, una pistola y mucho ojo, un cañón, lanza granadas. Afortunadamente, no se encontraron municiones, como, para percutar la escopeta, o también para ocupar esta lanza granada. Sin embargo, es una investigación, la cual está en desarrollo, ¿cierto?, y es por eso que, estas cuatro armas, las cuales fueron encontradas, deberán ser periciadas, para ver, si es que se puede dar con su procedencia, y también para determinar, si es que están aptas o no, para el disparo. Algo que también, llamó bastante la atención, ese día, 14 de junio, cuando fue rescatada, esta mujer acá, de un domicilio, en el cual estaba en cautiverio, catada con vida, por supuesto, algo que hay que destacar, de la policía de investigaciones, se logró la detención, de cinco personas, las cuales estarían vinculadas, directamente, a estos secuestros, de estas cinco personas, estaban ubicadas acá. Una sexta persona, fue detenida, en el aeropuerto, también vinculada, que aparentemente, pretendía escapar, y un sexto, involucrado, quien ya se encuentra, privado de libertad, cumple condena, en Santiago 1, quien sería, uno de los autores, intelectuales, de estos secuestros. Pasemos a escuchar, de hecho, declaraciones por parte, de la policía de investigaciones, quienes nos entregaron detalles, sobre este operativo, también, y también, un contexto mayor, cierto, del por qué se estaban llevando a cabo, estos operativos. Ahí nos dejaron en claro, cierto, que tienen que ver, con estos dos secuestros, los cuales, casi en simultáneo, se llevaron a cabo, en el mes de junio, y también, después de escuchar, a la policía de investigaciones, pasamos también, a escuchar, lo que nos dijeron, por parte, de la delegacía, presidencial, provincial, quien también tuvieron palabras, para referirse, a este operativo. Sí, el día de hoy, la VIPE antisecuestro, secuestra en este lugar, realizando una, diligencia de rastreo, en unos inmuebles, que fueron establecidos, como lugares de cautiverio, en una investigación, en el mes de junio, del presente año. Esto, hecho, a lo que yo hago referencia, ocurrieron, en el mes de junio, son dos delitos de secuestro, uno que afectó, a un ciudadano colombiano, el que resultó, fallecido, cuyo cadáver, fue encontrado, en la comuna de Talagante, y el segundo secuestro, afectó, a una ciudadana chilena, proveniente del sur de Chile, quien fue mantenida, en cautiverio, durante varias horas, y se exigió, una suma de dinero, para su liberación. Hasta el momento, lo que hemos logrado encontrar, fueron, dos escopetas, un arma de fuego, y un cañón, que se utiliza, como lanza granada. La intervención policial, que estamos llevando a cabo, hoy día, da como resultado, cierto, la demolición, de estas tres viviendas, a propósito, del secuestro, de la mujer, que fue en estación central, cierto, y que fue trasladada, a una de estas viviendas. Hemos desarrollado, un trabajo, y una coordinación, súper potente, para entregarle, la sensación de seguridad, a nuestra comunidad, que ha sido tan golpeada, últimamente, con estos homicidios, que se han visto, en la comuna de Talagante, específicamente. Así que, logramos la demolición, de estas tres viviendas, cierto, pero además, ponemos en antecedente, cierto, la colaboración, y el apoyo, que hoy día, se requiere, a propósito, de los antecedentes, y de las tres armas, que encontramos, al Ministerio Público, para que pueda establecer, las coordinaciones, y las materias investigativas, necesarias. La idea que propusimos, fue directamente, demoler las tres viviendas, para dar una señal clara, de no permitir, que existan situaciones, que abran espacio, al crimen organizado, y que aprovechen, estos espacios, en el fondo, para cometer, estos terribles crímenes, y hoy día, después de haberse despejado, todo tipo de elementos, e investigaciones, que quedan pendientes, respecto a estas tres casas, procedimos a la demolición, y vamos a seguir trabajando, en esta misma tónica, en lo que tiene que ver, con demoler, todo tipo de viviendas, que pudieran ser utilizados, para el tema, del crimen organizado, es por eso, es importante dejar claro, que esto no es un trabajo, ocasional, yo diría, que como lo que se hizo hoy día, que es una fuerza de tarea, no se anuncia, se hace. Claro, una toma, la cual sería, el escenario, de esta investigación, de estos secuestros, los cuales tuvieron lugar acá, y de estos cautiverios, los cuales fueron sometidas, estas personas, lo que se sabe hasta el momento, y estaría ya confirmado, por la policía de investigación, es que estarían, siete personas, vinculadas, a este caso, como les comenté anteriormente, el mes pasado, fueron seis detenidos, todos están ya, en prisión preventiva, deberán, como se enfrentar, bien digo, los cargos, cierto, por el delito, de secuestro, ya sea con extorsión, y también, con homicidio, materia de investigación, la cual lleva a cabo, la policía de investigación, es una investigación, bastante intensa, de verdad, que culmina, con esto, con la demolición, de tres viviendas, al interior, de una toma, muchachos, esto es la comuna, de Talagán. Claro, pero es muy importante, este tipo de intervenciones, porque lo hemos visto, en otros casos, en que se utilizan las tomas, por estos grupos, para esconder, hechos tan graves, como secuestros, torturas, lo hemos visto, en la región metropolitana, en Arica, en Antofagasta, y lo peor que puede pasar, es que, definitivamente, estos grupos, tomen el control, de estos lugares, así que, atentos a todo lo que está pasando, ahí en las tomas, muchas gracias por la información, Alejandro, buenas tardes.